muy bien estamos aquí hola a todos sean bienvenidos al canal les traigo una vez más el final fantasys tenemos down of soul vamos a estar final fantasys 1 vamos a una partida esta es la partida anterior como se recordarán el capítulo anterior hicimos llegamos a un sitio escondido después de vencer a un jefe difícil que aparentemente era una no sé un sitio muy escondido donde básicamente llegaba al final tendríamos que enfrentar a varios jefes unos 4 no sé cuántos más jefes por lo tanto era prácticamente imposible así que ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar y desbloquear el barco volador tenemos de ir todo de acá hasta acá viajar todo esto bueno viajar todo eso hasta aquí acá desembarcamos viajamos hasta aquí y aquí en el desierto sacaremos el barco volador básicamente haremos eso así que atentos bueno algo más que decir por acá la verdad traté varias veces de a ver si podía ganar de fuera de cámara o algo así no imposible muy muy difíciles los enemigos de matar no podía hacer nada así que sólo me rendí y dije bueno no será para mí esta suerte necesitaré más nivel bueno fue interesante por lo menos encontrar un sitio donde sean difíciles los jefes 1 a ver el fein voy a aprovechar para guardar como es para curar mis personajes están bastante heridos encima donde vamos a ir ahora hay bastantes enemigos fuertes para buscar para sacar el barco no hace falta muchas cosas realmente más que nada buscar objetos y eso y luego ver un secreto hay que desbloquear un secreto más de ahí y mucho no hace falta realmente vamos a darle turbo adelante la verdad soy sincero estoy queriendo grabar vídeos hace rato pero el movie se me saltó error dos veces y perdí dos vídeos de una hora uno con el insecto nartor 3 que perdí una batalla contra un jefe porque me no sé qué pasó y no me dejó de grabar sin motivo alguno ya si aquí es el desierto donde sacó el barco pero primero decidió sacarme la canoa es aquí es aquí y hacia allá a todo hacia abajo y y y vamos a poner para que vaya rápido esto adelante hacia abajo eso es nuevo 100 pies gigante diría que se llama pero ahora me llama un kick y 300 guiles por uno solo no está mal otra vez ok llegamos lago creyente ya me cobran 200 acá que robadores de dinero vamos a dar un pequeño vistazo a lo que sería la ciudad objetos me hacen falta objetos pociones no ultra poción no éter bueno un poquito de éter dame por si acaso dame pociones por si acaso también dame esto listo ahora voy a ir a la tienda de armas un escudete mi marido siempre está de viaje y el poco tiempo que está en casa se la paso durmiendo creo que debería reflexionar sobre cuáles son sus prioridades yo te ayudo si vos querés marido que duerme amante que se despierta ah esta es la iglesia donde esta oh tiene una de magia ahhh trece mil cura el estado piedra saca el grupo de la mazmorra aumenta la defensa del grupo aumenta la evasión del grupo oh esta bien ah no lo puedo aprender electro muerto muerte mata instantáneamente al enemigo un terremoto se traga al enemigo paraliza a un enemigo yo creo que es mas importante darles armas de momento asi que vamos a ver que podemos comprar esto no esto si esto no optimizar 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 creo que ya podría vender los objetos la verdad a ver no primero objetos para ordenar y ahora si vender ah 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 ¡Gracias! 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 Esto es muy importante, esta agua es super eficaz contra enemigos de agua, y esta mata dragones. Es importante tener eso en cuenta así, con las armas. Las armas que se encuentran en el cofre no son como las armas normales. Mata dragones me hará falta seguro. Lápida, lápida. Ok. Voy a comprar... No, voy a prender todo. Perfecto. Que prenda eléctrico. ¿Y de la magia blanca no puedo aprender nada este? No, no puedo aprender nada. A ver, ¿cómo era el tema? ¿Por qué no puedo...? ¡Ay! No, así no. Tengo que ir a una zona más o menos oculta. Por aquí... ¿Ven? Más o menos oculta estaba. Ahora, estos son todos... ¿Todos estos gnomos? Son todos iguales, menos este. Y hay que hablar con este. Yo soy Luca. Veo un ciclo de ira y una luz tenue persiguiendo un destino. Nuestro futuro depende de esa luz. Creo que hay que hablar con todos ellos. Fuego, tierra, agua y mentiras son las fuerzas que rigen nuestro mundo. Las cuatro fuerzas se encuentran de los altares que hay repartidos por el mundo. Derrotad a los demonios que se han asentado aquí y colocad vuestros cristales sobre cada pedestal. El cristal recuperará así su griso. Los cuatro demonios quieren dominar el mundo actual y el del pasado. El demonio del viento apareció hace 400 años y el del agua 200 años después. Juntos devastaron la civilización del norte. El demonio de la tierra es el responsable de la putrefacción de la tierra. ¿Ya está muerto? Cuando el demonio del fuego aparece, todo arde en llamas. No. Genio. Cuando los cuatro cristales vuelven a brillar, vuelve aquí. Todo será arreglado. Tratón es la luz de los cuatro cristales. Guerreros de la luz, solo vosotros podéis hacerlo. El volcán del monte Gulgi está al oeste de este pueblo. El demonio del fuego durmió hace años en sus túneles, pero ha despertado cientos años antes de tiempo. Derrotadla antes de que el fuego acabe con el mundo. Bien hecho, guerreros de la luz. Habéis derrotado al demonio de la tierra y habéis devuelto la luz al cristal. Pero merecidamente esto ha llamado a la atención del demonio del fuego, que debía dormir otros doscientos años. Tomate esta canoa e id alfrentaos al demonio del monte Gulgi. Ah, ¿este me daba la canoa? Yo pensé que me la daba el que parecía capitán acá al dado. O sea, este. Capaz a futuro me hace falta hablar con ese. Bueno. Ahora ya tenemos la canoa. Y con esto... Eh... A ver. A ver. Si, en definitiva se ve que es más o menos tan difícil que a خ savvy. mejor contra bichos de agua, el arma que tengo ahora, que lastimo de no haber podido comprar antídotos en este pueblo, es que cada pueblo te vende distintos objetos, no son siempre igual. ¿Por qué tengo tan poca vida? A ver, ¿cómo era el mapa? Ok, es hacia abajo y después hacia arriba, no, hacia abajo, hacia abajo. No, me equivoqué, si le fallé, es para el otro lado, es hacia abajo, izquierda y así más o menos. Me hace urgencia falta un arma para el monje, está con los nunchaku desde hace tres siglos. Cocodrilo Albo Carajo ¿Cómo va el tema entonces? Estoy súper confundido ya, no sé para dónde ir. A ver, ahora sí, ahora sí. Ah, hacia arriba y recién ahí. ¡Ay, qué molestia! Se me quita bastante. Yo cuando voy a un sitio nuevo prefiero ir siempre, siempre, siempre caminando. No, pero no. Ok, esas en definitiva son de agua. A ver. Ahí está el volcán ese, tenemos que entrar. Ah, la canoa. Y adentro, monte Gugli. Vamos a guardapartida. Ah, cierto. Si o si vamos a tener que pisar, vamos a tener que pisar en la lava. No importa lo que pase, la lava la tenemos que pisar sí o sí. Así que el daño nos vamos a comer. Nos vamos a comer todo el daño. Vamos a tener que traer un montón de pociones aquí. Igual el que se come todo el daño es Alde, el guerrero, porque es el personaje que estoy usando para caminar. Ah, no le quita vida a todos en general. Ah, molestia. A ver. ¡Suscríbete! Ok ¡Ey! Por lo menos no hay lava aquí ¡Un montón de bichos!